Este año tenemos muchas expectativas en volver a Los Ángeles, a los LA Screening, que es casi simultáneo con el Camping Festival, así que como que vamos a estar nuevamente dividiendo equipos. Pero nos pone muy contentos que haya una reactivación, que vuelvamos realmente a poder juntarnos con los clientes, con amigos. Los lugares donde realmente surgen las posibilidades de hacer nuevas sinergias. Estrenamos recientemente, por ejemplo, una película que se llama The Vanishing, con Jessica Brown-Fingland, en Colombia, que estuvo en el número 2. Después estrenó en Centroamérica y en Perú, Ecuador y Venezuela. Rancó en el número 3, en Taquilla. Y tenemos ahora muchas expectativas en el próximo título grande que vamos a estrenar de cine, que se llama Aline, La Voz del Amor, que es una biopic que es libremente inspirada en la vida de Celine Dion. Ella va a estar estrenando a las finales de mes en México y va a comenzar después todo el recorrido a lo largo de América Latina. Estamos trabajando en varias IPs importantes. Creemos que estos últimos dos años empezamos a enfocarnos fuertemente en lo que sea búsqueda de libros que sean relevantes, atractivos, como para poder coproducirlos. Nosotros tuvimos una alianza para la financiación e institución de películas con la gente de Synapse Distribution, que es parte del grupo SOFA de Brasil. Y los dos primeros proyectos que hicimos se firmaron el año pasado, están ya terminando el post. Uno se llama Campamento Galáctico, que está protagonizado por Rolando Acevedo, que tiene un canal de YouTube que se llama Gato Galáctico, que tiene más de 14 millones de suscripciones, es un boom, tiene más de 4 billones de views. Es súper, súper conocido y es como una película de ciencia ficción y aventura para los más chicos. Y otra película ya en tono de comedia, que se llama Barraco de Familia, con la gente de Santa Rica Films. Y está protagonizado por una actriz comediante súper conocida, que también es host de importantes shows en Brasil, que se llama Cacao Potasio. Y Lele, que cuenta las historias y las aventuras de una familia y los problemas que hay con una hija influencer cantando y yo creo que es muy divertida.